¿Qué tal? Mi nombre es Víctor González Ayala, docente de la Escuela Normal de Coatepec, Harinas. En este momento interpretaré algunos temas y espero que sean de agrado de ustedes. Dos temas del señor José José, el primero de ellos llamado Te Quiero Tal Como Eres, y el segundo llamado Buenos Días, Amor. Interpretaré un tema del señor Alberto Cortés llamado Los Ejes de mi Carreta. Dos melodías del señor Roberto Carlos, la primera de ella Cama y Mesa, la segunda Mis Amores. Y terminaré con la interpretación del señor Joaquín Sabina y nos dieron las diez. Espero y sean de su completo agrado. Nunca cambies por complacerme, por quererme retener. Nunca imagines que te suceda, que yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné, no te vas a mi gratitud. Tanto andas buenas, como buenas malas, te quiero tal como eres tú. Ya no intentes nuevas notas, que el pelo cambies de color. Tú siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor. No trates ya, de impresionarme, me puedes hacer enojar. Así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dice que te amo, es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Dice que te amo, es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Música 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 Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar, andar y andar en los caminos, andar y andar en los caminos, sin nadie que lo entretenga. Música 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 Con una condición que me dejes abierto al balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo el repartorio, los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo gomar, yo quería dormir con tu cuento, no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres. Y desnudos a la noche cerdo se encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tocar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Dice que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las dos y las tres. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y nos dieron las diez y las dos y las tres. Gracias por ver el video.